bienvenidos nuevamente a famous close up y les comento que todo este escándalo que se ha generado a raíz de las declaraciones que hizo sasha sokol en contra de luis de llano precisamente por esa relación que ellos sostuvieron cuando ella tenía 14 y el 39 pues definitivamente sigue dando de qué hablar lo cierto del caso es que esto está causando fuertes inconvenientes y consecuencias en la vida del productor tanto a nivel profesional como también a nivel personal luis de llano está viviendo una situación bastante complicada se habla entonces de que su matrimonio de 20 años con fabiola lozano pues se encuentra en un momento bastante difícil aunque su esposa fabiola ya sabía de esta relación que había tenido el productor con sasha sokol ella conocía la versión del productor luis de llano pero al leer este relato que estuvo compartiendo sasha sokol a través de las redes sociales pues dicen que fabiola se disgusto muchísimo incluso pues también hacen mención de que luis de llano está muy muy afectado emocionalmente jamás se imaginó que en estas declaraciones que él había dado también a jordi rosado iban a generar tales polémicas y que por esa razón entonces actualmente él se ha mantenido oculto de los medios de comunicación porque no quiere dar ningún tipo de declaraciones que incluso puedan complicar un poco más la situación y es que obviamente pues muchas personas se han querido desligar de este famoso productor y por lo tanto él ha perdido distintos proyectos en la actualidad pero además de eso lo que más le está pesando actualmente a este famoso productor es el hecho de el matrimonio que él mantiene con fabiola lozano que prácticamente según lo que señalan se está desmoronando incluso aseguran que ella ya le pidió el divorcio a este productor fuentes cercanas entonces a esta pareja aseguran que pues definitivamente los últimos días han sido de fuertes discusiones donde pues este matrimonio está prácticamente por terminar fabiola se ha encargado de reclamarle a luis saber de alguna forma tergiversado esta verdad que no puede ocultarse además también le dijo que era un tonto por ponerse a hablar en esta entrevista con jordi rosado de esa manera con tal ligereza de ese tema en particular y aunque justamente luis dicen que le ha pedido entonces otra oportunidad a su esposa le está rogando incluso llorando que por favor no lo deje según lo que dicen estas fuentes fabiola está realmente muy disgustada por la situación no solamente por cómo le ha afectado a ella sino también por las dos hijas que ellos tienen en común y lo está responsabilizando de haber expuesto a ellas tres a estos señalamientos que han estado recibiendo por las acciones de este afamado productor incluso también se dice entonces que fabiola decidió por el momento pues tratar de estar bajo perfil pero si está pensando entonces alejarse por unos días incluso dicen que se quiere ir un tiempo a los eeuu y darse también un tiempo en lo que sería pues obviamente su matrimonio con el productor aunque él prácticamente se niega a que esto ocurra porque sabe que ella puede irse y simplemente no regresar y solamente enviarle la solicitud de divorcio y allí se acabó así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto no duden en dejar sus comentarios y ya saben que se pueden suscribir con nosotros aquí y también en nuestra página de facebook como famous close up